¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues sean ustedes bienvenidos a otro video más de su gran amigo El Rolas TV. Pues en esta ocasión nos encontramos en The Decated, aquí en la Ciudad de México, exactamente en Azcapotzalco. Y pues bueno, como siempre, llegando temprano para darles la mejor cobertura que ustedes se merecen. Así que quédense porque se va a poner bastante bueno. Vienen las entrevistas con los DJs, obviamente con todo el público, con toda la gente que llega de distintos lugares. Así es que, amigos, sean ustedes bienvenidos a otro video más de su gran amigo El Rolas TV. Aquí iniciamos en esta edición de The Decated. El Rolas TV. Suscríbete. Amigos, pues bueno, ahora ya nos encontramos aquí en Escape Stage. Uno de los escenarios, pues digamos que pequeños que están aquí en la entrada, donde también el mejor talecto Mexa se presenta y va a estar tocando aquí. Además de que aquí va a ser el After a partir de las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Así es que, ¿qué les digo yo? Vamos a pasarle para que ustedes vean qué tal está el Escape Stage. Pues amigos, aquí es donde se va a vivir la locura. Aquí es donde obviamente se va a hacer el After, así es que los que van a aguantar aquí van a estar hasta las 6 de la mañana. Así es que vamos a darle porque esto va a estar de locura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, ya estamos ahora en el Mind Stage Y pues bueno, la locura se vive al 100% Ustedes están escuchando a toda la banda bien eufórica Está con toda la buena vibra El talento Mexa hoy está con todo Los DJs de K1 Records y Kali Records están con todo Esto se va a poner de locura, vamos a darle Esto es Dedicated Amigos míos, la noche de hoy Pues ya estamos viviendo Dedicated a su máximo esplendor Y vamos a empezar con el primer DJ Ya nos encontramos con Hydra Bienvenido ante las cámaras del Rolas TV ¿Qué onda hermanito Rolas? ¿Cómo estamos hermanos? Un gusto saludarnos nuevamente Siempre es un gusto verte por acá hermanito Pues vemos que estás con la vibra mi hermano Bien cabrona hasta acá ¿Cómo te la estás pasando mi hermano? O más bien, ¿cómo te la pasaste en tu set? No hermano, créeme que fue una experiencia increíble Justamente toda la adrenalina Un horario difícil Nos tocó encender la chispa, la flama de la diversión Estuvo muy chido Afortunadamente pues bueno Conforme fue avanzando el set Fue llegando la gente Nos la pasamos muy padre Tanto Stonecat como yo Les agradecemos a todos por haberse pasado Y por haber compartido la vibra aquí en Dedicated Que es un escenario espectacular Mi hermano, ¿qué esperas de Dedicated? Porque vemos que ahorita Esto ya se está llenando a full ¿Qué esperas de Dedicated más al ratito? Creo que va a ser una noche impresionante Ahorita que mis compañeros están rifando toda la vibra Está llegando más gente Todo se está poniendo cada vez más caótico Y con los sets de Berta El de Broken Minds Que vienen más tarde de Stormers Creo que va a ser una fiesta inolvidable Creo que va a ser increíble amigo Perfecto ¿Qué les dices a tus seguidores? A los que hoy vinieron a ver a Aydra Porque bueno Sabemos que tienes bastantes seguidores Y bastante bandita que te sigue mi hermano Créeme que los aprecio de todo corazón Les agradezco por haber llegado temprano Por estar al pendiente Vienen muchas cosas chidas Viene música Vienen proyectos Entonces estén al pendiente Y muchísimas gracias por habernos acompañado En este evento Dedicated Amigos Espero se la hayan pasado bien De todo corazón Amigos Él es Aydra Por supuesto Aquí en Dedicated Vamos a seguir adelante Porque esto está comenzando De locura ¡No cura! ¡No cura! Amigos míos, la noche de hoy De verdad que esto está avanzando con bastante locura Y pues bueno, segunda invitada a este vlog que estamos haciendo aquí en Dedicated Que ya tuvo su participación hace un rato Y pues bueno, con nosotros Tenebra, bienvenida ante las cámaras de Rolas TV Gracias, muchas, muchas gracias ¿Cómo te sientes en esta ocasión? Ya vimos tu sed, te rifaste Creo que la máscara te hace otra persona Sí, bueno pues el chiste era ese, como que presentar otro concepto Yo me siento, o sea, estoy feliz, me siento bien Porque realmente tuve una experiencia anterior con Tenebra Que no quiero mencionar mucho Pero tenía como que mucho miedo a presentarme así Porque realmente no me sentía tan lista todavía Para presentarme como Tenebra Pero ahorita ya después de esto, ya estoy al full Excelente, no pues creo que lo demostraste ahí en el escenario Nosotros vimos la energía que traías Totalmente segura, te sentías ahí arriba En serio, la rompiste, neta Y creo que no me vas a dejar mentir Tuviste a tu público, tuviste como moviste toda la banda La neta, te rifaste al 100 Sí, muchas gracias y pues agradezco que hayan reaccionado a mi música y a mi sed ¿Qué le dices a tu público que te vino a ver? Porque sabemos que tienes bastantes fans, tanto nuevos como de antaño Que creo que se sabe en toda la historia y por supuesto ¿Qué les dices a todos tus fans que te han seguido desde muchos años atrás? No me queda más que agradecerles siempre, siempre por el apoyo Que realmente muchas gracias a esas personas que me siguen apoyando Y que me van a apoyar hasta donde tope Porque eso me lo han dicho, ¿no? Y siempre estoy agradecida con eso ¿Qué se viene para Tenebra ya para finalizar con esta entrevista más adelante? Se viene mucha música Mucha música más agresiva Más que nada más agresiva Más oscura Creo que ese es el concepto, ¿no? Más que nada que tengo que presentar Y creo que nada más Por el momento nada más Confirmado, nada más Amigos, están escuchando a Tenebra Que la verdad viene con toda la buena vibra Está rompiéndola bien cañón La rompió hace rato ahí en el escenario Así que, amigos, continuamos adelante en este videazo Que la verdad se está poniendo bastante bueno No 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 Amigos míos, pues en esta ocasión Ustedes están viendo que andamos de aquí para allá Sacando las mejores tomas Estamos ahora con una invitadaza Que pues bueno, ya creo que es algo que ya se va a volver tradición Estar con Jenny, creo que ya vamos como tres veces grabando con las cámaras Y pues bueno, esperamos que esta vez no falle nada Creo que el micrófono está grabando bien La cámara también está grabando bien Todo está al 100% Así es que de verdad, Jenny bienvenida como siempre entre las cámaras de Relas TV No, muchas gracias también por todo el apoyo Siempre han estado casi en todos los eventos que he estado Así que se los agradezco muchísimo No, pues la verdad es que nosotros andamos de aquí para allá Y sobre todo alzando más esta escena Haciéndola que se vaya a más estados A más lugares, que llegue a mucho más gente Y la verdad es que hemos tenido respuesta increíble Lo hemos visto a través de los videos Y hemos visto como la banda Como la gente te sigue en serio No, sí, muchas gracias También muchas gracias a toda la gente Porque en cada set siempre están gritando Y apoyándome y de verdad se los agradezco muchísimo Sin ustedes esto no sería posible Jenny, ¿qué les haces a tu público? Neta, en serio ¿Qué? No manches Bueno, tú lo viste Tú lo viste Nosotros lo vivimos Y no manches Tu público lo tienes fascinado No manches con tus rolas Neta, los cautivas bien cañón No, pues muchas gracias De hecho fue Como presentar una nueva imagen De hecho ya traigo nueva imagen Nuevo proyecto Nuevos sonidos Así que esperen mucha música De Jenny Anaya Con nuevos sonidos sobre todo Y muy futurista la onda No manches En serio Qué bueno Y neta Chequen el Outfit amigos Miren como siempre Quemando Quemando Outfit En los eventos más importantes Y pues bueno Jenny ¿Qué se viene en tu proyecto? ¿Qué se viene aparte de música? ¿Eventos? A ver Danos una premisa a tus seguidores Que por supuesto ellos son los que Pues bueno Siempre están al pendiente Sí pues primero que nada Se viene mucha música nueva Se viene música también Fuera de Pues del país Ya vamos a firmar con disqueras Entonces Estén muy pendientes De todas las redes sociales También se vienen eventos Muy chidos Así que Estén muy pendientes Porque no puedo dar muchos Spoilers Porque me pueden regañar Pero Se vienen cosas muy muy buenas ¿Se vienen más eventos Al extranjero ¿Sí o no? Esperemos que sí Estamos trabajando muy duro Para que suceda otra vez Amigos Nosotros continuamos adelante Estamos con Jenny Anaya Y vámonos a las tomas Porque Se rifó En esta gran ocasión Continuamos adelante ¡Séritas! ¡Séritas! ¡Buenos! 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 Nos encontramos con el mismísimo Şuha Bienvenido ante las cámaras de RolaTV No, muchas gracias también por invitarme Digo sé que han estado... ¡Los he visto cómo corren! Y no pues la verdad muchas gracias por invitarme ¡Es bastante agradable que siempre me estén invitando a cosas así! Y pues nada muchas gracias Amigo, cómo te sientes el día de hoy O más bien cómo te sentiste Pues en este día, más bien en esta noche ¿Cómo viviste tu sed? ¿Cómo viste la vibra de la gente? ¿Cómo te sentiste, mi hermano? Mira, de principio, como siempre, nervioso. Eso siempre está presente. Pero en cuanto... Ahora sí que le pones play a la canción, es como momento de disfrutar. Yo veía mucho como la gente es emocionada con lo que yo ponía. Y eso, pues, obviamente, para mí es como más energía aún. Entonces, sí, de principio, nervioso. Pero al final, la verdad, bastante feliz. No, pues la verdad es que nosotros vimos un sed increíble. Te vimos lleno de energía. ¿Lo disfrutaste, mi hermano? Creo que... No manches, neta, tu cara lo dijo todo. Tu buena vibra, el movimiento de manos, de todo. Lo dijo todo, mi hermano. La neta, la neta. No, sí. De hecho, terminé bien cansado porque nada más uso este brazo para estar así. Ahorita ya no puedo más. Ya cuando vean el Yuha bien mamado, bien ponchado, iban a decir, de puro tocar en los eventos. De puro tocar en eventos. Bien mamado. Mi hermano, ¿qué se viene en tu proyecto? Nosotros siempre andamos detrás de los spoilers y a veces digamos que tratamos... O más bien conseguimos lo que queremos. Lo que puedes decir, mi hermano, un spoiler para tus seguidores, para toda esa bandita que te sigue y siempre está detrás de ti. Ok. Spoilers con música, viene mucha. De verdad viene mucha y de hecho viene con artistas que van a decir, wow, la verdad, wow, eh. Luego, tal cual como Yuha, como imagen, también voy a cambiar. Eso ya se los enseñaré después. Pero sí, va a cambiar también lo que es Yuha, tal cual. Entonces tienen que estar al pendiente. Muy al pendiente. Amigos, vayan a seguirle a sus redes sociales, que pues bueno, amigo, tus redes sociales para que te vayan a seguir, para toda esa banda que aún no te sigue. Invítalos, mi hermano. En todos lados, todos me encuentran como Yuha Oficial, tal cual, Yuha Oficial. Me encuentran Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, lo que se les antoje. Ahí estoy, estoy como Yuha Oficial. Entonces vayan a seguirme, no se les olvide. Amigos, continuamos adelante en este video. Hoy estamos con Yuha, vamos a seguir cazando a estos DJs. Que pues bueno, andamos de aquí para allá y los vamos a encontrar. Continuamos adelante. Hoy estamos con Yuha. Ahora sí, ya nos encontramos Con los meros meros, con los duros Con los que hacen la fiesta, no manches Pues amigos, creo que No necesita presentación, pero bueno Las vamos a decir amigos Porque la verdad para mí es un honor tenerlos aquí En las cámaras del Rolace TV, con ustedes Base to Hits Hermanito, bienvenido ante las cámaras del Rolace TV Muchas gracias viejo, ¿cómo estás? Pues aquí mira, disfrutando de la fiesta Y además de que disfruté su set al máximo Qué bueno amigo Hermanito, ¿cómo andas? ¿Cómo te la pasaste? No, pues cansado, pero disfruté El set, creo que la gente También lo disfrutó y eso es lo importante Y pues un poco cansado Porque sí, estar brincando, saldando Allá arriba, pues como que sí Sí te desgasta un poco, ¿sabes? No manches, ahorita vimos la energía Bien cabrón, creo que Ya desde que estaban acabando Los últimos DJs, estaban coreando Base to Hits, Base to Hits, Base to Hits Yo lo oí, yo lo oí Y hasta lo grabé Eso no es mame, yo lo oí Yo estuve ahí Pero no manches, los quiero un chingo la banda Mi hermano, neta Bastante Y créeme que nosotros los apreciamos también Creo que es una banda muy dedicada Como es Dedicate Entonces, pues los apreciamos muchísimo No manches, rolotas que se sacaron ahorita Como siempre de locos Van a la vanguardia Con temas, pues muy cabrones, ¿eh? Y sobre todo Los temas que están en las redes sociales Al tope Sí, totalmente Creo que Pues creo que se basa en eso Nuestro proyecto también O sea Somos como unos soldados Del desmadre Por así decirlo Y pues creo que también la gente Ya espera Eso de nosotros, ¿no? O sea, como que es un set impredecible No sabes Yo lo digo así O sea, no sabes con qué jalada Te vamos a salir, ¿no? Entonces Creo que Eso fue también como que algo esperado De la gente así como de A ver, aquí ahora estos weyes Salen con una jalada, ¿no? Entonces Pero, o sea, se disfruta Y eso es lo chido No, pues la verdad es que yo Me quedé impresionado Porque, pues bueno La gente acepta Todo lo que ustedes les dan De principio a fin Oímos edits Creo que Un set totalmente Prácticamente ya de ustedes Con mucho edit Y pues ya muchas Ideas que ustedes traen En este Más bien Demostraron en este set Sí, pues prácticamente Hemos estado trabajando bastante Yo creo que Este Hemos compartido muchas ideas Para ahorita para lanzar Y pues la verdad es que Estamos muy emocionados Cómo va a reaccionar la gente Y pues me gusta mucho Cómo Cómo trabajamos Él y yo en conjunto La verdad es que sí Estamos súper contentos Hoy y esta noche No, pues se vio Ahorita Ustedes dos son una bomba Y pues bueno ¿Cómo ves esta segunda edición De The Decay Al año anterior? Pues totalmente diferente O sea Creo que la gente Ya viene muy despierta O sea, como que Cada Cada evento Creo que la gente Y no solo aquí En otro lado Sino a nivel nacional Creo que la gente Se vuelve más asesina O sea, como que Les das más Y quieren más Entonces Como que también Eso es un parte de aguas Para que uno se esmere más Por hacer mejores cosas ¿Sabes? Entonces Por una parte está bien Pero así como que dices A la madre O sea, como que Me tengo que esforzar más Cabrón O sea, tengo que dar El doscientos El trescientos por ciento Y pues aunque uno Luego anda Hecho miércoles Güey Entonces así como que dices Pues como sea Pero doy el cien por cien Carme Excelente Mi hermano ¿Qué le puedes decir A tu público A toda esa banda Que pues desde que empezó Base to Heads Pues obviamente Los han apoyado Desde un inicio Porque la neta Desde que ustedes Comenzaron ese proyecto La banda los apoyó Y los recibió bien Pues mira Como te lo dije Yo aprecio muchísimo A la gente Les agradezco muchísimo El estar en nuestro set En compartir nuestras rolas En mencionarnos En sus redes En apoyarnos siempre Entonces yo de corazón Les agradezco muchísimo Así como ustedes Nos bien reciben Nosotros recibimos Sus calurosos aplausos Gritos y demás Son bienvenidos Y pues la verdad Es que los aprecio mucho Los quiero mucho A todos en general Como siempre digo ¿Qué se viene para Base to Heads Más adelante? Pues bastante música nueva Ahorita quisimos Reservarnos un poco Porque ahorita Traemos esa onda Así como de los edits Que es algo Que ya nos caracteriza Funcionar cosas así Fuera que no Vas a escuchar En un set de Hard Time Entonces sí Ahorita estamos basándonos Un poquito más En los edits Porque lo que Tenemos preparado Tenemos pensado Ya mostrarlo un poco más A detalle A futuro Bien trabajado Y eso Hay canciones terminadas Sí pero Queremos sacarle más jugo A eso ¿Sabes? Perfecto Tus redes sociales Mi hermano Tus redes sociales Para que los vayan a seguir Todas esas personas Toda esa gente A toda esa gente Que vamos a llegar En este video Porque sabemos que Ya los conocen Pero falta muchísimo Más banda Que los tiene que conocer Y los va a conocer Sí exacto Pues nos pueden encontrar En todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter YouTube TikTok Como Arroba Base to Heads Entonces así tal cual Como está escrito aquí Arroba Base to Heads Así nos pueden encontrar Amigos Pues que les digo yo Unos cabrones Que la neta En cada dedicated En cada evento Que se presentan Se le rifan bien cabrón Yo creo que Ustedes los conocen Ustedes lo saben Y como siempre yo les digo Les vamos a pasar las tomas Para que ustedes Los vean Y para que Se den un quemón Que es lo que hicieron Porque la neta Se le rifaron Seguimos adelante En este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos Pues bueno Ahora ya nos encontramos Con uno de los DJs Que pues prácticamente Acaba de bajar Del escenario Y que les digo Setsazo que se rifó La neta Con todo Estuvo increíble Pero no manches Cango Bienvenido Ante las cámaras De Rolas TV Mi hermano Muy bien Gracias Y tú ¿Qué tal te lo estás pasando? Pues que te digo Mi hermano Andamos de aquí para allá Arriba y para abajo Pero bueno Vamos a sacar Una cobertura buena Más bien Estamos sacando Una cobertura buena Para allá y para acá Pero no importa El punto es Que nuestro público Tenga esa cobertura Que se merece Para todos Para todos aquellos Pues obviamente Esas personas Que no pueden venir Y que pues más o menos En dado momento Se den Obviamente el tiempo De venirse hasta acá Porque ahorita sabemos Que ha venido gente Pues de distintos puntos De la república Por las historias Por las historias Que estuvimos viendo Pero bueno Mi hermano ¿Cómo te la pasaste En tu sed? Creo que está por demás Decírtelo Pero yo creo que Lo disfrutaste La energía de la gente Te recibió Pero muy cabrón Mi hermano La verdad es algo Que no esperaba Me preparé muchísimo Para darles lo mejor Creo que es lo que Siempre he tratado Después de haber tocado En Defcon Creo que tengo La vara muy alta Y siempre Mi público mexicano Siempre va a ser Mi casa Y siempre voy a tratar De darles lo mejor No pues ahorita Se vio mi hermano Vimos bien prendida La banda Desde que empezaste La banda ya estaba Esperando a Cango Y pues yo creo Que los deleitaste Con esa sed Bien cabrón La neta Pero que le puedes decir A tu público mi hermano Que pues bueno Te vino a apoyar hoy Y que siempre te está apoyando La verdad Gracias Creo que no hay No hay palabras Para describir Cómo reaccionaron todos Al último de mis sed Todos gritaban Uy Cango Y creo que es algo De lo que Que son Son los momentos Que hacen que luchemos Todavía más Por una escena Aquí en Heartstyle En México Y K1 Records Lo está logrando Y lo está haciendo realidad Mi hermano Ya para finalizar Con esa pequeña entrevista ¿Qué se viene para Cango? Porque como siempre Cango está evolucionando Está sacando música nueva Se vienen más eventos Pues yo creo que Viene mucho Por parte de Cango Viene mucha música Para que te vayan a seguir Los que aún todavía no te siguen Todos en Instagram Puedo salir como Kango Music Y en Facebook Como Kango en mayúsculas Así me pueden encontrar Amigos Continuamos adelante En esta gran ocasión ¡Veo! 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 Ya tenemos aquí A nuestro gran amigo Jigs Bienvenido mi hermano Ante las cámaras Del Roles TV Un gustazo saludarte Mi hermano Muchas gracias Feliz de estar aquí Eso es todo mi hermano ¡Qué chingón! Pues ¿Qué te digo mi hermano? De antemano Excelente presentación Gracias En serio Qué presentación Tan más chingona Y qué gran cierre También No manches mi hermano Te comiste el público Gracias Veniste a hacer una locura Veniste a hacer una locura Sí, sí, sí Era la idea Se logró Se logró ¿Cuánto tiempo Te preparaste O cuánto tiempo invertiste Más que nada En preparar tu set En preparar todas esas rolas Platícanos un poquito De tu set En C-Energy X-Live Es un show que se Ya se había estado preparando Desde hace aproximadamente un año Ya llevo rato trabajando en él Y por fin se dio En cuanto a la música Estuve aproximadamente Unos dos meses Metido, metido, metido En el estudio Y literalmente Fue justo el tiempo Terminé esta semana Esta misma semana el set Estaba con las dudas Si sacar la guitarra o no Terminé metiendo la guitarra A unas rolas Y este Pero creo que todo salió Bastante bien No pues Más que bien Mi hermano La neta Quedó bien chido Tu set La neta Lo disfrutamos Grabamos Como siempre nosotros grabamos Unas tomas bien cabronas Y la neta Lo vamos a pasar aquí en las cámaras Para que ustedes vean Cómo se refue el Jigs Porque la neta Otro nivel Otro nivel De verdad que esto que escuchamos Es otro nivel Mi hermano La neta Valga la redundancia Muchas gracias hermano Gracias Algo que le puedes decir A tu público Que hoy te vino a apoyar Como ahorita Se lo estamos preguntando A varios DJs Bueno que le puedes decir A tu público Porque pues vemos que De un momento para acá Ha empezado a incrementar Tus seguidores Mi hermano Si pues Afortunadamente no hemos parado Desde que empecé Mi proyecto como Jigs Este Y pues si Muchas gracias A toda la gente Que sigue uniéndose A esta legión De Jigs Este Afortunadamente Pues con el paso De los años Y el trabajo duro Pues está rindiendo frutos Hoy este Nos tocó compartir escenario Con artistas Muy grandes de la escena Como es Stormers Como es Berta El Broken Mines Estoy muy feliz De todo lo que hemos logrado Durante los años Porque pues No crecimos debajo No salimos debajo De las piedras Entonces Pues Afortunadamente Todo está saliendo bien Entonces pues Muchas gracias a la gente Que está desde el principio Y toda la que se va a unir ¿Qué se viene para Jigs mi hermano? Mucha música Como lo pudieron ver En la presentación de hoy Estamos trabajando Para agendar Toda la música Que se tocó hoy Toqué varias Versiones de tracks Que aún no saco Este Versiones Como primeras versiones Para testear a la gente Afortunadamente La reacción del público Fue bastante positiva Entonces Quiere decir que vamos Por el camino correcto Bastante correcto mi hermano Que chingón Tus redes sociales Por favor Para que te vayan a seguir Porque sabemos que Pues ya te conoces Mucha banda Pero como yo siempre digo Hay bastante gente Que todavía falta Que te conozcan Falta llegar a más lugares Todavía Y pues bueno Tus redes sociales Mi hermano Es algo como Jigs Music En Instagram En Facebook En todos lados En SoundCloud En OnlyFans También Si quieren No es cierto Como crees Eso es todo Es lo que estamos Nosotros Y justo Te íbamos a preguntar Eso No voy a vender nada No voy a vender nada Me voy a quedar pobre Te va a dejar Más que esto Mi hermano Amigos El buen Jigs Trae la buena vibra Y eso es lo que siempre buscamos En nuestros videos Así es que Continuamos Ed Dedicated Aquí en la Ciudad de México ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Sin ustedes no tendríamos estos horarios, estas cantidades de gente es impresionante. De verdad, muchas gracias a todos. Mi hermano, las redes sociales, por favor, para que los vayan a seguir. Porque después de esto que acaban de hacer aquí en Dedicated, se les van a venir un chingo de seguidores, mi hermano. Neta, más de los que ya tienen. Ok, en Instagram estamos como TheKingsMX. En Spotify también como TheKingsOficial. TheKings, claramente. En Facebook también estamos como TheKingsOficial. Y esas son las redes de las que nos pueden seguir. También está Apple Music, está SoundCloud, está diversas plataformas para que escuchen nuestra música. Y obviamente en Instagram vean el día a día. Amigos, no me resta más que decirles gracias a ustedes. Y por supuesto a ustedes que están viendo el video, esto sigue y sigue. Nosotros vamos a seguir buscando a los DJs para que ustedes los sigan conociendo. Y pues vean todo lo que ellos piensan y lo que opinan. Así es que bueno, ellos son TheKings, por supuesto, aquí en Dedicated. This is TheKings. 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 Amigos míos, pues aquí andamos En Dedicated y que les digo La verdad es que estoy bien emocionado De encontrar a tanto artista tan chingón De K1 Records La verdad es que este evento está bien cabrón Este festival está bien cabrón amigos Estamos con el mismísimo Phoenix Mi hermano, bienvenido a las cámaras de RolazTV Hola, muchas gracias, ¿cómo están gente? Bienvenido también a las cámaras Mi hermano, ¿qué tal? ¿cómo están? Un gusto estar contigo otra vez amigo Amigo, ¿cómo te sentiste hoy en tu sed? Ahorita vimos que Explotaron toda esa energía Lo dieron todo, ahí arriba neta Yo los veía y dije, no mames Mamaron Mira, fíjate que va a parecer extraño pero Dedicated, la gente Tiene una energía muy extraña porque Cuando bajamos del escenario, bajamos Acabados, ¿sabes? Entonces, aparte de que hoy presentamos CyberDream Que es un proyecto que trabajamos durante meses Sé que es un set de 40 minutos Pero es trabajo de mucho tiempo, ¿sabes? Trabajamos a distancia El trabajo, las cosas personales Es difícil Pero creo que los resultados de hoy fueron increíbles Nos vamos muy contentos porque Toda la gente nos ha comentado Que les gustó muchísimo La verdad es que empezó por Un back to back Y luego empezó por Y si hacemos esto, y si hacemos el otro Y terminó en un branding totalmente diferente Creo que hoy fue La esencia de Universe Controller La esencia de Phoenix Pero fue como una mezcla Que terminó convirtiendo en CyberDream Con un branding totalmente distinto Perfecto Mi hermano, ¿tú cómo te sentís ahí arriba del escenario? El ver a tanta gente A tanta banda Porque sabemos que Si el primer Dedicated fue un éxito, mi hermano El segundo, no manches, mi hermano Esto ya es una bomba Fue una experiencia muy increíble La verdad Ver tanta gente Ver cómo recibieron nuestro proyecto Como dice Phoenix Fue un trabajo de meses Que la verdad Mira, si lo esperamos Pero no esperábamos tanto Tan buena respuesta Que Que No sé O sea, fue un momento increíble Que vivimos allá arriba La verdad Ha sido uno de los Momentos más inolvidables Que hemos vivido O sea, ha estado muy increíble La verdad Admiro mucho a todos Los que han estado aquí a Dedicated Y la verdad Estoy muy Muy agradecido con todos Por ese recibimiento Tan También de Este proyecto Llamado CyberDream Excelente Pero no vayas a llorar, mi hermano No manches Es que se ve Se ve que quieres llorar No pasa nada Que Que se exprese Como tal Para que vea todo el público Que estos grandes artistas Pues obviamente Lo dieron todo allá arriba En el escenario Mi hermano ¿Qué es lo que presentaron? ¿Cuántos hay I-Disc, música? Porque sabemos que Ustedes vieron a reventar Bien cabrón ¿Cuánto? Digamos que un por ciento De cuánto fue su set O sea, fue 70, 80 De sus rolas de ustedes De I-Disc Mira, pasa algo Muy genuino En nuestro set Y es que no preparamos nada Más que el intro Y nuestra colaboración Fue lo único que preparamos Dijimos ¿Con qué vamos a empezar? Empezamos con esto ¿En qué momento Ponemos nuestra colaboración? En tal momento Entonces Fue lo único que preparamos Cada quien preparó Lo suyo por su lado ¿Y sabes por qué? Porque queríamos que fuera genuino No queríamos que el set Fuera de Phoenix O que se escuchara Universe Controller Una mezcla Que afortunadamente Tuvimos esas Esa ¿Cómo lo puedo decir? Esa sinergia entre los dos Y que resultó En lo que fue Cyber Dream Yo creo que fue Una excelente mezcla Y pues De I-Disc Estábamos platicando Justamente antes de subirnos Y le digo Fíjate cómo fueron las cosas Que le digo Jaime ¿Cuánta música traes? Me dice Jaime Pues traigo 40 minutos Y le digo Amigo yo traigo 53 Yo creo que sí se hace Pero imagínate Te comento esto Para que veas Cómo ni siquiera sabíamos Qué canciones traía él Y qué canciones traíamos yo Y precisamente Para que fuera genuino Tus redes sociales Para que te vaya a seguir La banda En todas mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Que ahorita ya es X YouTube Soundcloud Como Universe Controller Eso Mi hermano Pues tus redes sociales Para el público Para tu público Phoenix Music Ya lo saben En Facebook En Instagram Phoenix Music Con 3X al final Recuerdenlo Y muchas gracias A toda la gente Que nos estuvo apoyando En Cyber Dream Gracias a ti Por la entrevista Pues a seguir dándole A dedicar Amigos Sin más que decir Ya lo dijo Phoenix Vamos a seguirle dando A este Dedicated Ahora ya nos encontramos Con otro de los artistas Que esta noche La rompió Y pues bueno Para mi es un gusto Presentárselos A través Pues de las cámaras De Rolas TV Y pues bueno Mi buen División Bienvenido Ante las cámaras De Rolas TV Mi hermano Gracias Gracias Aquí estamos Una vez más Exponiendo De alejarse al mexicano A toda nuestra gente No manches Mi hermano Que excelente presentación Y obviamente Que gran cierre Mi hermano Creo que Preparaste este set Si la verdad Es que si Sabes Cuando se acercan Este tipo de presentaciones Es como que Todo el tiempo Estoy a full En el estudio Y concretando Todas las ideas Y pues Para entregarles A ustedes Pues la mejor música Y pues esta vez No fue la excepción En Trance Es mi nuevo proyecto La fusión entre Trance y Road Style Y pues La gente ha respondido Muy bien Y muchas gracias Por el apoyo En verdad No de verdad Que nosotros Ahorita que estamos grabando Y pues vimos Toda la gente La verdad es que La emoción De escuchar Esos temas Pues obviamente Como bien lo dice De Trance No manches Son unos temas Bien chidos O sea Mi hermano Eh Como te nace La idea De entrar en este Proyecto mi hermano Porque Pues la verdad Es un proyecto Muy chido Y da de mucho De que hablar No pues A mi antes De que me gustara El Heart Yo empecé Escuchando Trance Es la Es como que El género de música Que me incursionó En esto De la música Electrónica Y pues Igual a la producción Y ya de ahí Pues me Descubrí el Heart Bueno mi papá Me enseñó Unas canciones De Heart Y ya ahí fue cuando Pues yo dije No yo soy de aquí ¿Sabes? Entonces después De varios años Pues siempre Como que he tenido Esas pilitas ¿Sabes? Funcionar tal cual Tal cual De Trance Con Roll Style En esta ocasión Y pues Lo estamos pegando ahí En este nuevo proyecto De Trance Que vaya Es un proyecto Que tengo nuevo Y va para rato Tengo mucha música nueva Para ustedes Oye Una otra preguntota ¿Qué notas de diferencia Del Dedicated pasado Que se puso bastante bueno Ahora A esta edición Pues ya La segunda Como tal Festival ¿Qué te pareció? Obviamente Pues la gente ¿Qué tal te pareció Ver más todavía Aún más Hargers Y sobre todo Ver Que vienen De otros estados De la república? No pues esto Va creciendo ¿Sabes? O sea Yo conozco Dedicated desde que Era una fiesta Para 20 personas Entonces Cuando a mí me tocó Hacer el amp-tem Para el anterior Dedicated Fue como que Un gran reto ¿Sabes? Y en esta ocasión Vaya O sea Vemos más gente Un escenario Con mayor producción Más artistas Nuevos proyectos Yo creo que Siempre Dedicated O al menos Aquí en K1 Records Buscamos como que Dar un poco más Cada vez Y pues Se está logrando ¿No? O sea Está la prueba La gente que asiste Gracias Porque pues básicamente Por ustedes Es que se realizan Estos eventos Ya para finalizar Esta pequeña entrevista ¿Qué se viene Para Division? Porque sabemos Que estás haciendo Muchas cosas Algo que le puedas decir A tus seguidores Y por supuesto A nuestras cámaras No pues Muchas gracias Por el apoyo La verdad es que Tengo mucha música nueva Para ustedes Con mi proyecto De In Trans Y muy pronto Están liberándose De nuevas canciones Así que Atentos a mis redes Porque tenemos Mucha música Amigos Vayan a seguirlo A sus redes sociales Y te encuentras como Division Music En Instagram Y Division En YouTube Facebook SoundCloud Y las demás Amigos Ya lo escucharon El S Division Por supuesto Aquí En Dedicated Seguimos Dedicated Welcome Future 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así es que hasta aquí dejamos este video De verdad muchísimas gracias Como siempre el Rola TV llevándoles la mejor Y la mayor cobertura Hasta donde se encuentren ¡Gracias! Esto fue The Decade ¡Gracias!